¿Te quieres casar conmigo? Bueno caballeros, si alguno de ustedes se quiere casar con mi hija, deben de saber que ella hace un tiempito tuvo un accidente automovilístico y lamentablemente pues se encuentra muy afectada. Tranquila, hay muchos tratamientos médicos que pueden solucionar eso. Sí, claro que sí. Ya hemos intentado de todo, pero lamentablemente mi hija no volverá a caminar. Perfectamente, podemos contactar a alguien para que la cuide. Y estoy completamente de acuerdo con usted que así podría ser, pero no. Yo quiero que el que se case con mi hija se dedique a cuidarla con constancia, con amor, con mucho empeño y que esté con ella pase lo que pase. Pues si es así, yo soy el hombre indicado. Soy leal, honesto y amoroso. Además tengo muchas fincas con ganado y la puedo llevar cada fin de semana para que esté muy feliz. Yo soy el indicado para ti Carolina. Yo puedo darte el amor que tú necesitas. Además, soy el dueño de muchos concesionarios y puedo darte el carro que tú quieras para que te puedas movilizar. Pues ahí sí, carito, ahí sí yo baila, ¿cierto? Porque pues yo sí, yo no tengo todo. Yo tengo mis manos, eso sí. Hago unos panes, que haga, hágame el favor. Que luego le traigo para que pruebe, ¿verdad? Y pues no, nada, carito. Yo tengo un puestico ahí en la vereda, donde está la finca de mi mamá, de pancitos. Y no le va a faltar amor, eso sí, porque harto que sí le tengo, carito. Ah, y tampoco pancito en las mañanas, ni crea. A usted no le da vergüenza decir una cosa de esas. No ve la clase de mujeres que son. Son las dueñas de todas las mejores empresas de esta ciudad. Corrijo, del país. ¿A usted no le da vergüenza? Ahí está la puerta, porque no mejor se va. Ahí sí, con todo respeto, pero a mí no me hable con ese tonito de piel, Mr. Universo. Y si ustedes trajeron tanta vaina que yo no sé qué, qué casas, qué carros y yo no sé cuántas, ¿por qué no le trajeron pues algo a ella? Ya, ¿y es si usted qué pretende? ¿Que me traigan las fincas y el ganado en un carro? A usted le falta lógica, ¿cómo va a traer mis cosas? Ay, ya, 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 ya. De verdad, parecen unos niños peleando. Me estoy dando muy mala impresión de los tres. Y si quieren estar conmigo, si se quieren casar, pues entonces deben de firmar un contrato. ¿Contrato? Así es, y con la firma de ese contrato podemos continuar con esto. Y se puede saber de qué consta ese contrato. Para eso deben de quedarse si quieren saber de qué se tratan los contratos. Mamá, ¿trae los contratos, por favor? Claro que sí, hija. Con permiso. Pues ahí sí, con todo respeto a mi amigo, pero pues una flor potaflor. Bueno, caballeros, siéntese, por favor. Mira, caballeros, aquí están los contratos que deben de firmar. Definitivamente yo sigo sin entender. Bueno, con estos contratos yo me quiero asegurar que el que se case con mi hija va a estar con ella hasta los últimos días de su vida. Pase lo que pase. Y que además de eso se van a encargar de la administración de nuestros bienes. Y que también van a sacar nuestra empresa adelante con mucha actitud. Si es así, yo no tengo ningún tipo de problema. Facilítenme un esfero, yo firmo. Yo también voy a firmar. Ay, Jesús. El que se case con esta señorita tiene que aceptar las deudas y los bienes que vienen. Ay, lo que le espera Cari Bonito, ¿yo? ¿Usted qué dijo? Eso es una broma de verdad. Que nosotros tengamos que pagar deudas que no son de nosotros. ¿Así es? No, 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 definitivamente yo no voy a pagar ninguna deuda. Están equivocadas. ¿Cómo se le ocurre? Que yo voy a botar todo mi dinero a la basura. Además, si yo hubiera sabido, no hubiera perdido mi valioso tiempo. Además, contratos para contratos. Si alguien más quiere romper su contrato, pues hágalo y no pierda su tiempo. Yo tengo una duda. ¿Ustedes todavía tienen su patrimonio o tienen deudas con su empresa? Bueno, estamos presentando algunos problemas, pero con un buen contador yo sé que todo va a estar bien. Yo tengo un amigo que es experto en el área. Podemos hablar con él y si todo se da, yo no tendría ningún tipo de problema. Me parece perfecto. Disculpe. Aló. Dígame. ¿Qué? Que los socios están pasando su carta de renuncia. No, 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 eso no puede estar pasando. ¿Pero por qué? ¿Que eso dijo el contador? No, ¿cómo así que nuestros ingresos se están bajando? ¿Y que la empresa está entrando en quiebra? No, 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 de verdad. ¿Y que vamos a quedar completamente en deudadas? No, 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 esa es la peor noticia que me ha podido dar el día de hoy. No, pero de todas maneras, muchas gracias por la información. Nos vemos. Hasta luego. ¿Qué dijo? ¿Se quedaron sin dinero? Yo a ustedes no les voy a pagar ninguna deuda. Y ninguna plata va a salir de mi bolsillo. Y usted, váyase. Pues, pues, va. Ve, este carayonito, ¿qué le pasa? Piénselo bien, hermano, ¿usted con qué va a pagar esa deuda? Usted solo es un vendedor de pan, pero sabe que haga lo que quiera. Bueno, hijo, de tres por lo menos quedó uno. Gracias por quedarte. Yo sé que... La verdad es que yo ya me doy. Porque... Permiso. Ay, otro insolente. Pero no, mi amor, tranquila. Yo siempre he dicho que todo pasa por algún motivo, que todo tiene su razón de ser. Y que por algo pasan las cosas. Mamá, llame por favor a la terraza, que yo sé que viendo el paisaje se me va a pasar esto que tengo. Claro que sí, mi amor. Como usted diga. Vamos. Ay, pero a ver, mi amor. Que son unas caritas tan tristes, ¿ah? Pero yo ya sé con qué te va a levantar el ánimo. Sí. De regreso. Pensé que eras diferente. No puedo creer que también te fuiste. Estas berracas, hombre. Pero no, yo las entiendo. Esos pancitos están deliciosos. Pero no, quítese, quítese. Sí. Dios mío. Pero a usted, ¿qué le pasa? ¿Por qué les está hablando así? Además, ellas no entienden hoy que son moscas. Buena señorita. Ahí sí se ven buenísimos. Buenas, ja. Buenísimas está usted, sí señora. Pero no, así no se coge un pan. No, es que usted no le enseñaron en la casa cómo es que se come un pan. Venga, ¿y usted sí tiene que lavar esas manos? Ay, pues no, no me lavo las manos. Es que estaba en el banco y creo que tengo bacterias. Ay, Jesucristo. No, esta mujer no me va a pagar. No, no se preocupe. Vea, es más, empaquelos todos que se los voy a comprar. Y usted ya se puede ir para su casa relajadito porque yo así soy el día. Pero, ¿usted se va a llevar todos esos panes? ¿Usted cómo va a llevar todos esos panes? ¿Usted cómo hace pues, mija? Ja, comer todo eso no engordar. No, ¿cómo cree? Yo no me los voy a comer todos. Es que hace unas cuadras vi a unas personas muy necesitadas y se los quiero llevar. Usted es muy noble, eso sí, muy bonita. Con todo respeto. No, Diosito, yo me gané, fue la lotería. Lo que pasa es que hoy es mi cumpleaños y me gusta hacer obras de caridad con personas más necesitadas. Y pues, la verdad, eso me hace sentir muy bien. Esa muchacha sí es perfecta, ¿no? Y guapa y de todo. Ay, tú sí eres muy chistoso. Pero bueno, empácamelos pues porque vea, estoy oyendo y nos vamos a mojar. Se veía que eras una buena persona. Resultaste siendo igual a los demás. Solo te importa el dinero. Mira, mi princesita, tu postre favorito. Yo sé que te va a levantar el ánimo, mi amor. Ay, mamá, muchas gracias. Ay, pero ya, mi amor. Deja esa carita. Mira que me haces poner triste a mí. Mira, mi amor. Yo sé que hoy en día, lamentablemente, es muy difícil encontrar hombres buenos. No digo que no se puedan, pero hay que tener paciencia, ser valientes y seguir adelante. Además, tómalo de esta manera, mi amor. Esos tres jóvenes que vinieron, quizá no te convenía. Y pues, Dios, no los quito del camino, mi amor. Mami, ¿tú crees? Claro que sí, mi amor. Mira, mi amor. Yo lo que quiero es que cuando llegue el hombre idóneo en tu vida, sea un buen hombre, de buen corazón, que te quiera mucho, que te respete, que sea leal y que te sea fiel, mi amor. Pero sobre todo, que crezcan juntos. Y te prometo que cuando eso llegue, mi amor, yo voy a estar aquí para apoyarte, ¿sí? Ay, gracias, mamá, por esas palabras tan hermosas. Me hacen sentir mucho más tranquila. Pero yo espero que así sea. Claro que así será, mi amor. Ahora, ve, cómete el postrecito. Uy, esta señorita, si es que vive muy lejos, hombre. Ay, señorita. ¿Usted qué hace aquí? Uy, espera un momentico, que es que usted, usted por qué no vive más cerquita. Se me olvidó, se me olvidó algo, señorita. Ah, sí, sus panes. Están adentro. Vaya, cójalos para que los venda y no pierda la ventica. No, señorita, es que, vea, yo venía a traerle esto y otra cosa, pero espérate que es que acá está esta vaina. Vea, venía a traerle esto. Vea, yo sé que es muy poquito, ¿cierto? Pero, vea, es todo eso, el ahorro que he tenido trabajando con, vea, las goticas de mi sudor. Y pues, adivine cuál es la contraseña de esa vaina, adivine. Es el cumpleaños suyo. Ay, joven, o sea que usted se regresó para traerle todo esto a mi hija. Ay, así es, mi señora, así usted como ve con esos ojitos. Y yo sé que les puede parecer insignificante porque es poquito, porque pasa las deudas que ustedes tienen a Eva María. Pero, vea, les prometo por mi mamá que está en el cielo, que voy a hacer lo imposible para ayudarles. Pues, ya, así me tengo que vender, vea, mil, dos mil panes. Pero, yo les voy a ayudar, como sea, como sea. Una pregunta, ¿y usted cómo sabe la fecha de mi cumpleaños? Ay, pues, señorita, pues el día que usted fue a comprarme los pancitos, ¿se acuerda? Ese día que yo no sé para quién era, pues ese día usted me dijo. ¿Sí se acuerda? Ay, sí, 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 sí me acuerdo. Lo que pasa es que como lo vi entrar, quedé tan sorprendida que olvidé por completo todo. Mi señora, pues si quiere usted puede contar ahí los billeticos uno por uno y, pues, nada, saque lo que usted necesite. Mira, joven, tranquilo, no es necesario. Ay, mi mamá sí me dijo en los sueños que no hiciera bobadas. ¿Cierto que no fue suficiente para las deudas que ustedes tienen? No, no es lo que está pensando. Las cosas no son como usted se las imagina, son de otra manera. Ay, lo que pasa es que todo esto lo planeamos nosotras, porque queríamos saber quién estaba conmigo por cómo soy y no por interés. Pero ya veo el hombre noble y bondadoso que de verdad desea estar conmigo a pesar de mi condición y está dispuesto a sacrificar lo que sea con tal de verme bien y feliz. No, joven, usted es muy bueno. No cambia nunca ese corazón tan grande que tiene. No, mi señor, usted no me tiene que agradecerle, pero nada. Fíjame que yo lo hago, vea, con todo el amor del mundo. Yo sé que al principio yo le traje unas flores ahí, si fueron del vecino, pero calladitas. Ay, carito. No, vea, ya estoy sudando. Carito, ¿eso por dónde es que se abre acá? Ay, carito, usted, usted me quiere dar el cuadre. Eso sí, pues por ahora, ¿no? Porque más adelante yo quiero que sea la ama de mis hijos. Claro que quiero ser su novia. Ay, Jesucristo, a mí me va a dar algo. Usted puede caminar. Perdón por todo eso, ¿sí? Ay, lo siento, es que esto también lo planeamos nosotras. Ay, Jesús. Ay, Jesús, allá te voy. A mí me va a dar algo. No, tranquilo, pero mire, yo le prometo que ya no van a haber más sorpresas. Ay, pues a que sí me va a dar el cuadre. Sí, claro que vamos a ser novios. Ay, muchísimas gracias, que me dijo que sí. Ay, no, hoy es el día más feliz de mi vida. Y ya saben que cuentan conmigo para todo. Ay, mi señora, yo le puedo hacer una pregunta, pero también me dice que sí. Ay, yo le puedo dar un abrazo. Por supuesto que sí.